Hacerle preguntas al niño acerca de cómo le fue durante el día lo estimula a hablar acerca de sí mismo. Para empezar, usted puede preguntarle al niño, ¿qué hiciste hoy? Después de que conteste, usted le puede ir haciendo preguntas más específicas. Por ejemplo, si el niño le dice que jugó con sus amigos, usted podría preguntarle algo así como, ¿Con qué amigos jugaste? ¿Qué juego jugaron? ¿Qué te gustó más de ese juego? Al hablar con el niño acerca de cómo le fue durante el día, le ayudará a desarrollar habilidades de comunicación. Gracias. 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 Gracias.